Vamos a arrancar en menos de 4 minutos con la entrada en calor. Son las 6.18.01. Ahora estamos acá, ¿no? Por favor, díganme. Son las 18.01. La idea es arrancar en menos... Ahora, 18.02. Vamos a arrancar en menos de 2 minutos, más o menos. Es tu momento, como te digo siempre, elegiste este momento por vos, para vos. Trata de dejar de lado todo lo que te estrese, todo lo que te dé problemas, todo lo que te ponga triste, todo lo que te haga pensar en cosas malas, todo lo negativo, tratemos de dejarlo de lado. Es tu momento, son 45 minutos donde vamos a buscar, nada, relajarnos, disfrutar desde el lado de un esfuerzo, moviéndonos, moviendo el cuerpo. La idea es que vayas a tu ritmo. Si tenés que adaptar, adaptalo. Es tu entrenamiento, es tu workout, es tu momento. Así que si tenés que adaptarlo, está bien. Si tenés que hacer menos cantidad de repeticiones, también está bien. Si tenés que cortar antes, también está bien. Todo lo que hagas a partir de ahora, suma un montón. Agradecetelo, sonreíte, porque es súper importante que también nos demos una palmaíta, como en la espalda, para decirle a nuestra cabecita, che, está bueno, vamos por este lado y disfrutémoslo. Es un momento súper divertido para darlo todo. Vamos a necesitar dos botellitas de agua, dos mancuernas, y algún bidón o un peso un poquito más grande. Si tienes menos elementos, no pasa nada, yo voy a pasar las adaptaciones. ¿Estamos para entrar en calor? Ok. Vamos a empezar. Voy a circular el cuello a su lado, dos, tres, despacito, cuatro, cinco. Al otro lado, despacio, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Aflojo, manos en las rodillas, circulamos hacia afuera, dos, tres, cuatro, cinco. Al otro lado, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bien, vamos a buscar extender las rodillas y las flexionamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bien, circulamos el talón hacia afuera. Cambio. El baile es lo tuyo. ¿Qué me haces, boli? Chicos, me muevo, ya fue. Aflojo, circulamos los codos. Dos, tres, cuatro, cinco. Al otro lado, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Circulamos las rodillas hacia atrás. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Adelante, uno, dos, tres. Dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Bien, circulamos de un lado para girar un lado y del otro. Dos, tres, cuatro, cinco. Bien, abre y hacia. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Arriba y abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Aflojo. Bien. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿sí? Ahora, un poquito de movilidad. Estas tapas son lo más. Oiga, amigo. Voy a buscar sentarme en el piso. Verán que bajo el volumen. Voy a sentarme en el piso. Apoyo los pies, ¿sí? Y en el piso por completo. Rodillas más o menos con 90 grados. Voy a girar ambas rodillas para un lado, ¿sí? Si puedo, no apoyarme en el piso. No me apoyo en el piso. Si me tengo que apoyar, no pasa nada. Después, sin despegar los pies del piso, gira al otro lado, ¿sí? Puede costar. Es para abrir la cadera. Vamos, uno, dos, tres, son diez, cuatro, cinco, cinco más, seis, siete, ocho, nueve, diez. Aflojo. Bien. Ahora lo que vamos a buscar hacer es lo siguiente. Vas a buscar ponerte en posición de plancha alta, ¿sí? Posición de plancha alta. Y vamos a buscarla ahí. Voy a posición de carpa, levanto la cola y me toco el pie contrario, ¿sí? Con la mano. Y vuelvo a plancha. Cambio. Uno. Y bajo a plancha. Dos. Bajo a plancha. Tres. Una más. Cuatro. Muestro de costado cómo es el movimiento. De plancha, levanto la cola y toco el pie contrario. Uno. Dos. Tres. Aflojo. Ok. Ejercicio número dos. Esto es entrada en calor. Vamos a hacer desplazamientos de un lado al otro, ¿sí? Acá. Semiflexión. Vas a ir de un lado al otro lado. Vamos a ir trabajando en intervalos de 30 segundos. ¿Vale? Tercer ejercicio. Vamos a buscar hacer... Gracias, Nico. Gracias, mi amor. Siempre hay presente. Sentadillas lentas. Sí, bien lentas las sentadillas. A este ritmo. Vamos a hacer dos más. Bien lentas. Una más. Y después vamos a correr en el lugar. Entra en calor. ¿Estamos? Ok. 30 segundos por estación. Tres vueltas. Me preparo. Empezamos con plancha. Plancha. Perdón. Plant to touch. Vamos. Me preparo. Tres. Tres. Esperen. Plancha alta. En cinco. Tres. Dos. Uno. Va. Vamos. Son 30 segundos. Bajo la plancha y marco. Vamos. Dale. Vamos, tío. Respiro. Va. Levanto la cola y bajo otra plancha. Vamos. Eso. Seguirlo. Vamos. Quedan nueve segundos. Mal con cada posición voy a buscar marcar. Dale. Va, 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 va. Tres. Dos. Uno. Aflojo. Desplazamientos. Va. Son 30 segundos desplazamientos. Va. Vamos. Sigo. Sigo. Sigo, sigo. Desplazamientos. Llevo la pista para bailar. Vamos. Aflojo. Tentas. Y ya lenta. Va. Lento, lento. Y subo lento. Vamos. Dale. Subo. Bajo lento. Sigo. Sigo, sigo. Vamos. Sigo entrando en calor. Dale. Vamos. Sigo. Quedan seis segundos. Sigo. Y vamos a correr. Ahora vamos. Eso. Trotando. Dale, 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 dale. Afloja todo el cuerpo. Eso. Sigo, 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 sigo. Vamos por la segunda vuelta, ¿sí? Está en 15 segundos. Lo mismo. Cuatro ejercicios. El de la plancha, los desplazamientos o bailes. La sentadilla. Lenta. Y corremos. En tres, dos, uno. Va. Plancha. Y todo por el que contrarre. Va. Dale. Uh. Y aquí decido, dale. Vamos. Marca con la otra posición. Bien. Uh. Sigo. Cinco segundos. Tres, dos, uno. Desplazamientos. Me preparo. Eso. Dale, dale. Unos dos segundos más abajo. Diez segundos más. Uh. Sigo, sigo, sigo. Vamos. Tres, dos, uno. Senta y se lenta. Son 30 segundos. Se dale. Vamos, sigo, sigo. Pasaron diez. Sigo. Voy lento, ¿eh? Voy lento, ¿eh? Sigo, sigo. Diez segundos. Ay, qué más. Bajo, let's go. Dos. Uno. Trotando. Segundo vuelta. Entra el calor. Son solamente tres vueltas. Vale, dale. Sigo, sigo. No aflojo. Uh. Vale. Respiro. Y sigo. Quince segundos más. Seguimos la última parte de la entrada en calor. ¿Sí? Vale. Ocho segundos. Vamos. Tres. Dos. Uno. Va. Últimos 30 segundos. Vale. Plancha el top. Retiro. Uh. Vale, dale. Sigo. Vamos. Si no aguantás, ya te es plancha. Vamos. Quedan ocho segundos. Bien. Uh. Vamos. Sigo. Dos. Uno. Desplazamientos. Chicos, los vecinos piensan cualquier cosa de esto. Vamos. Te ibas tratando por todos lados. En ocho segundos. Vale, dale. Vale. No, 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 no. Sentaditas lentas. Va. Son 30 segundos bajando lento y estiriendo lento. Si tenés que ir un poco más rápido porque no va a andar, está perfecto. Si no rompes el paralelo, está perfecto también. Si tenés una lesión, si podés romper el paralelo y es un desafío, vamos por esto. Diez segundos. Dos. Dale. Diez segundos. Tres. Dos. Uno. Últimos 30 segundos. Dale, dale. Vamos, dale. Estás acá. Divertite, ¿escuchaste? Necesita pasarla bien. Disfruta, relajate. Alivate de todo lo que pasa afuera. Vamos, dale. Ya terminamos un tren en calor, eh. Uh. Vamos. Ocho segundos. Tres, dos, uno. Aflojó. Ok. Páralo ahí, páralo ahí. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a repasar. Cada ejercicio sigue el workout. El workout del día de hoy son cinco vueltas. Vamos a empezar las cinco vueltas con 45 segundos de una sentadilla y cuatro rodillas. Keeping up, perdón. Una sentadilla. Una sentadilla y cuatro veces de rodillas. Pero mirá. Este sería el adaptado. Si pueden hacerlo. ¿Sí? ¿Sí? Sentadilla. ¿Sí? Son cuatro. Espalda derecha. Espalda derecha. Pecho inflado. Dos. Vamos a hacer cinco. Tres. Mirá. De costado. Cuatro. Cinco. Viene abajo la cola. Espalda derecha. Y hombros encajados. Arriba, atrás y abajo siempre. Tercer ejercicio. Con una botellita de agua o una mancuerno un poco más liviana. Ryan twist. Posición de colo. Bota atrás. Giro un lado y al otro. Voy a buscar girar. ¿Sí? Que las perras no se caigan. Encontrar el controlo. Y giro trabajando en la zona media. Hacemos cinco. Izquierda derecha. Una. Va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Hazlo. ¿Vos? Bien. Después seguimos con... Parmar Lunges. De la derecha. Eso significa que vamos a hacer. Ponemos el pie adelante. El pie derecho adelante. Encajó hombros. El peso acá al costado. Bajo. Y subo de la estocada. Pero no voy a dar ningún paso. ¿Sí? Vamos a hacer cinco. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Después de esto vamos a hacer mountain climbers. Y hacemos cinco a la izquierda. Para seguir entrando en calor. Uno. Dos. Ahora explico de vuelta. Tres. Cuatro. Baby. Dale. Eso. Seguimos con mountain climbers. Boca abajo. Posición de plancha. Y vamos a buscar la famosa corrida con... De costado. Tres. Cuatro. Cinco. Después vamos a hacer... Farmer lunges con la izquierda. Con la pierna izquierda delante. Que ya la practicamos. Y terminamos con... Cita. ¿Sí? Pies en el piso. Toco adelante. Toco atrás. Tres. Cuatro. Una más. Cinco. Ok. Entonces. Hacemos lo siguiente. Son cinco rounds. Cuarenta y cinco segundos de una sentadilla más cuatro skipping a... Uno más cuatro. Uno más cuatro. Cuarenta y cinco segundos. Diez. Goblet squats. Veinte. Rush and twist. Izquierda derecha una. Diez. Farmer lunges con derecha adelante. Veinte mountain climbers. En plancha. Diez con la izquierda. Y veinte sit-ups. Y volvemos a arrancar con las siguientes vueltas. Son cinco vueltas. Las patitas. Bueno. ¿Estamos? ¿Se entendió? Bien. Ok. Voy a poner esa canción de vuelta y largamos el workout. Ahora sí. A darlo todo. Mirá. Ya estoy toda inmunda. No, no, no. Real. Oh, my. Ok, ok, ok. No caigamos en la sensación de que los 45 segundos no vamos a pasarla bien, eh. O sea, los 45 segundos son una trampa. Yo se los digo. Hola, Maru. Hola, Carly. Bueno. ¿Estamos? Ya está. Listo. Pasa acá. Ahora lo vas a dar todo. Te vas a divertir y lo vas a disfrutar. Me preparo en cinco, tres, dos, uno, va. Una sentadilla. Son 45 segundos. Vamos. Dale, eh. Cada uno a su ritmo. Eso. Vivo. Vamos. Eso. Dale, dale. No aflojo. Dale, dale. Seguido. Escuchame. Nos queda poquito. Diez segundos. Y dos. Bien. Tres, dos, uno. Aflojo. Bien. Diez gobles. Tres, dos. Bajo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Dale. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Raya el ruiz. Boca arriba. Vamos. Tres, dos. Uno. Bajo. Uno. Dos. Tres. Son veinte. Cuatro. Respiro. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Dale. Doce. Sigo, sigo. Uh. Quince. Dale. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Bien. Ok. Vamos con las estocadas. Con la pierna derecha adelante. Marcala bien, eh. Me encajo. Obrosa. Uno. Dos. Tres. Dale. Cuatro. Fue con el perro de adelante. Cinco. Seis. Con la pierna adelante, ¿no? Siete. Ah. Ocho. Nueve. Diez. Mountain climbers. Vamos. Va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez más. Dale. Doce. Uh. Quince. Dale. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Veinte. Vamos con la pierna izquierda. Si haces menos repeticiones, acordate que también está bien. Es tu workout. Pierna derecha, no. Pierna izquierda adelante. Me encajo hombros. Va. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Dale. Cinco. Seis. Siete. Dale, dale, dale. Ocho. Vamos. Nueve. Una más. ¡Uh! Ok. Más bolsitas. Tres. Dos. Uno. Baja. Uno. Dos. Vale. Cuatro. Descansamos. Tres. Sigo. Cinco. Tres. Seis. Siete. Vamos un poquito al canto. Ocho. Eso. Vamos. Diez. Y no se van a subir. Once. Vamos desde acá. Doce. Más cortitos. Trece. Catorce. Quince. Dale. Dieciséis. Diecisiete. Quedan tres. Dieciocho. Dieciocho. Una más. Descanso. Volta uno. Que vengan las siguientes. Ok. Descanso. Vamos por la segunda. Me voy a preparar en breve. Segunda vuelta. Me preparo. Vamos a empezar en diez. Tres. Dos. Cuarenta y cinco segundos. Uno. Va. Dale. 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 Seguílo. Vamos. Dale. No flojo. Dale. Arriba. Arriba. Arriba las rodillas. Arriba. Eso. Uh. Y dos. Vamos. Si no con saltamos. Lo podés hacer. Acá. ¿Sí? Va. Sigo. Uh. En tres. Dos. Uno. Aplojo. Goblet squats. ¿Te preparo? Tres. Dos. Uno. Va. Va. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro. Pasa el aire. Ya lo haces. Seis. Siete. Dale. Ocho. Respiro. Nueve. Una más. Uh. Ok. Vamos con raya en twist. ¿Sí? Tengo aire. Tengo aire. Me preparo. En tres. Dos. Uno. Va. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Dale. Diece. Ocho. Nueve. Respiro. Me quedan diez. Tres. Dos. Dale. Uno. Vamos. Doce. Trece. Respiro. Intivo. Uh. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Aplojo. Es tocada con la pierna adelante. Con la derecha. Tres. Dos. Uno. A todos se le tinda. Avisanme eso. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Se le tinda, chicos. ¿Me preparo? Tres. Dos. Tres. Dos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Descansó. Me preparo. Ah, buenísimo. Diez más. Mountain climbers. Tres. Tres. Uno. Ocho. Doce. Tres. Veale. Quince. Cinco. Dieciocho. Diecinueve. Hacia. Ojo. Vamos a los lados listos de izquierda adelante. Va. Tres. Dos. Uno. Engrajo hombros. Va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Ay, no puedo más. Cinco. Seis. Sigo. Siete. Ocho. No flojo. Nueve. Una más. Bien. Ok. Hay que abrirlo más grande. Esto es un tabla. Tres. Dos. Uno. Va. Vamos. Dos. Tres. Cuatro. Sigo. Cinco. Dale. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Vamos. Oce. Dale. Doce. No falta mucho. Ya alcanza. Tres. Catorce. Quince. Dieciséis. Quedan tres. Dale. Dieciocho. Una más. Descansó. Quiero saber cómo vienen. ¿Mantenemos este ritmo? ¿Venimos bien? Ponele que sí. ¿Cómo hacerte entender? Conmigo tú te ves mejor. Y ahora tú te ves mejor. Yo voy anotando las vueltas porque me pierdo. ¿No? Ok. ¿Cómo hacerte entender? Tres. Tres. Ya les dio. En cinco. Tres. Dos. Uno. Va. Vamos. Dale, 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 dale. Bajo. Sigo. Excelente. Dale. No flojo, no flojo. Levanto las rodillas. Como sea, pero las levanto. Dale. Uh. Dale. Seguilo, seguilo. Vamos. Dale, dale. No flojo, no flojo. Uh. Escúchame. Nos queda poquito, eh. Diez segundos. Uh. Tres. Dos. Uno. Aflojo. Más rápido. ¿Listos? Va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Una más. Aflojo. Uh. ¿Cómo venimos? Trasla, sí. Me preparo. Va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Dale. Siete. No flojo. Ocho. Nueve. Diez. Once. Sigo. Doce. Trece. Trece. Quedan cinco. Dale. Dos. Tres. Un más. Una más. Aflojo. Ok. Esto acá abajo. La pierna para adelante. Uh. Pierna derecha. El cajón abroba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Seis. Siete. No flojo. Ocho. Nueve. Diez. Mountain climber. Sigo. Boca abajo. Tres. Dos. Uno. Va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Dale. Cinco. Vamos. Siete. Ocho. Nueve. Descanso. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Diez más. Uno. Va. Doce. Trece. Catorce. Va. Diecisiete. Dieciocho. Una más. Aprojó. Bien. Estocamos con la pierna izquierda adelante. ¿Ok? Vamos a responder. Listo. Encaja hombros. Uno. Dos. Dale, dale, dale. Tres. Cuatro. Respira y sigo. Dale. Cinco. Siete. Sigo. Dale. Ocho. Vamos. Nueve. Aflojó. Sitas. Ya, 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 ya. Tres. Va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Dale. Seis. Siguiente. Ocho. Vamos. Nueve. Tres. Hilo. Diez más. Dale, va. Once. Nueve. Descansamos. Ahora. Doce. Trece. Catorce. Sigo. Quince. Dale. No flojos. Dieciséis. Dale, dale, dale. Quedan tres. Dieciocho. Tres. Una más. Descanso. Muy bien. Descansamos. Esto nos quedan dos vueltas. ¿Qué es esto? Dos vueltas más nada más, ¿eh? ¿Estamos para seguir? Pueden bajar el ritmo de las repeticiones, chicos. ¿Sí? Acá cada uno a su ritmo. Tres. Dos. Uno. Va. Dale. Dale, ¿eh? Bien. Vamos. Bien. Sigo. Uh. Dale. Antes. Última vuelta. Vamos. Esto. Quédanme ahí que se buscó. Sigo. Uh. Como pasa. Dale. Bien arriba de la rodilla. Todo lo que pueda, ¿eh? Sigo. Tres. Dos. Uno. Aflojo. Vamos. Ok. Goglet. Ya preparo. Pongo al canto. Tres. Dos. Uno. Va. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Respiro. Siete. Ocho. Nueve. Una más. Aflojo. Tres. Trash and twist. Me preparo. Uh. Vamos. Tres. Hacemos diez días. Dos. Uno. Uno. Dos. Tratamos de tocar el piso. Tres. Cuatro. Sin robotar. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Otro. Dos. Toco aire. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Nueve más. Once. Doce. Trece. Trece. Quince. Dale. Uh. Dale. Dieciocho. Diecinueve. Ay, ay, ay. Ok. Bien. Esto acá para adelante. Perdón. Son las piernas derechas adelante. Dale. Encajo. Ombro. Pierna derecha adelante. Uh. Uno. Es que nos metimos. Tres. Cuatro. Son diez. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Dos más. Una más. Aflojó. Ok. Monta el tránsito. Me preparo. Hacemos diez. Diez. En tres. Dos. Uno. Va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Diece. Ocho. Nueve. Descansó. Me preparo. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Once. Doce. Tres. Catorce. Vale. Dieciséis. Siete. Dieciocho. Una más. ¡Uh! ¿Qué anda pasando? Vamos con la izquierda adelante. ¿Sí? Hay tipo saunas esto, ¿eh? Tres. Dos. Uno. Va. Dos. Tres. Cuatro. Dale. Cinco. Seis. Siete. Sigo. Ocho. Una más. Así lo puedo. Ok. Ahora. Nos quedan veinte citas. Veinte abdominales. Y vamos a empezar con la última vuelta. Dole. Tres. Veamos a dónde llegamos. Vale. Cuatro. Cinco. Seis. Dale. Siete. Vamos. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Tres. Quédale. Sigo. Quedan cinco. Cuatro más. ¡Ay! Tres más. Quedan dos. Dos. Una más. ¡Uh! Descanso. ¡Ay, chicos! ¡Ay, chicos! Chicos, nos queda una vuelta nada más. ¡Ay, chicos! ¡Ay, chicos! ¡Ay, chicos! ¡Ay, chicos! ¡Ay, chicos! Me preparo. Última vuelta, ¿sí? A darlo todo. Ya está. Me preparo en cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Va! Dale, ¿eh? Última vuelta. ¡Uh! ¡Bien! ¡Eso! ¡Dale! ¡Dale! ¡Infrutalo! ¡Dale, vamos! ¡Dale todo! Lo que te queda está bien. ¡Dale, va! Vamos que la venís rompiendo, ¿eh? ¡Uh! ¡Vamos, sigo! ¡Chicos! ¡15 segundos más! ¡Va! ¡Vamos! ¡No es loco! ¡Dale, dale, dale! ¡Uh! ¡Sigo! ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Ok! ¡Sentanilla! ¡Yo no doy más! ¡Tres, dos, uno! ¡Va! ¡Dos, tres! ¡Dale! Última vuelta. ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Vamos! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Apagá la cabeza! ¡Ponés piloto automático! ¡Y chao! ¡Volá, volá, volá, volá! ¡Vamos! ¡Inventar esta parte! ¡Ya que más! ¡Tenemos que inventarte, eh! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Una más! ¡Descanso! ¡Tres! ¡Dos! ¡Más! ¡Uno! ¡Doce! ¡Trece! ¡Catorce! ¡Quince! ¡Dieciséis! ¡Diecisiete! ¡Ah! ¡Decinueve! ¡Dale! ¡Uh! ¡Veinte! ¡Estocamos con la pierna derecha adelante! ¡Va! ¡Vale! ¡Va! ¡Ultima parte! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Ocho! ¡Mueve! ¡Más flojo! ¡Más reclando! ¡Saltito! ¡Va! ¡Vale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Va! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Mueve! ¡Lleva el top! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Va! ¡Oce! ¡Tres! ¡Catorce! ¡Quince! ¡Dieciséis! ¡Veis siete! ¡Dale! ¡Veis! ¡Abro! ¡Dos! ¡No puedo más! ¡Yo no puedo más! ¡Va! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Ah! ¡Vale! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Vamos! ¡Una más! ¡Una más! ¡Bien! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a más! ¡Ya empecé! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Ultima parte! ¡Cinco! ¡Acelero! ¡Seis! ¡Levanta el pie que pueda! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Once! ¡Vale! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vale! ¡Catorce! ¡Susquivo! ¡Quince! ¡Diez! ¡Ya no flojo! ¡Vamos! ¡Diez! ¡Ocho! ¡Una más! ¡Vale! ¡Vale! ¡Tiempo! ¡Vamos! ¡Veinticinco minutos! ¡Veinte! ¡Uf! ¡Chicos! ¡Alto! ¡Workout! ¡Alto! 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 ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Chicos! ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Wow! ¡No puedo más! ¡Bueno! ¡Éramos banda! ¡Wow! ¡Me mata porque la gente no entrena! ¡Bueno! ¡Éramos banda, chicos! ¡Qué lindo! ¡Gracias por acompañarme! ¡Ay! ¡Lo pasé súper! ¡Estuvo re lindo! ¡No! ¡No puedo más! ¡O sea! Literalmente soy un asco ¡Es un asco esto! ¡Lo di todo! ¡Alto entrenamiento! ¡No puedo más! ¡Bueno! ¡Una vez más gracias! ¡Gracias por coparte a este entrenamiento! ¡Gracias por sumarte! ¡Gracias por elegir! ¡Más que nada por elegir estar acá por vos para vos! Podrías haber estado haciendo cualquier otra cosa y sin embargo nada vinimos a darlo todo ¡Eh! ¡Susprimos perdonadas! ¡Quedémonos con esta sonrisa! ¡Quedémonos con estas cosas que están escribiendo! ¡Quedémonos con esta sensación! Atesoremos ese momento para cuando por ahí no tenemos ganas o nos da fiaca algo o por ahí cuando necesitamos motivación acordémonos de estas sensaciones post-workout porque sirven muchísimo a mí me sirven un montón para cuando tengo si no nos vamos a hacer esto de chivada a mí me sirven para cuando tengo días que necesito motivarme me sirve pensar o acordarme la sensación post así que nada guardémoslos hay que sacar una selfie sáquensela obviamente la comparten yo encantada yo feliz pero sáquense una foto con esta cara de felicidad así porque les puede servir para cuando nada nos falta un poquitito de motivación a mí por lo menos me sirve un montón importante por favor quiero que todos elonguen tengo que cortar el workout el vivo perdón elonguen quédense 10-15 minutos elongando súper 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 importante de verdad así los vio yo me quedo haciéndolo realmente 15 o 20 25 minutos sirve un montón y también nos sirve para que después podamos sentirnos más cómodos a la hora de entrenar eh porque nos ayuda a poder generar eh a buscar más un mayor rango de movimiento también y sentirnos más cómodos a la hora de entrenar no paran de caer gotas la gota gorda así que bueno así que bueno hola Lolo te mando un beso enorme te mando un beso enorme Lolo de 7 años entrenaste con tus papis gracias por estar acá genio les mando un beso enorme nos vemos el viernes a las 12 del mediodía y nada gracias los quiero gracias Gracias por ver el video.